Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Bueno, y se está hablando muchísimo de esta masiva tormenta de nieve que cruza los Estados Unidos y que está afectando el noreste con lluvias, frío, congelante. Oye, yo vivo acá en el Valle Sanfer. ¡Ay, Dios mío! 42 está. Sí, empezó a nevar en algunas zonas. De hecho, en Las Vegas también ha estado nevando muy fuerte. Un saludo para toda la gente de Las Vegas que también nos escucha. Están nevando y pues hay que cuidar a las mascotas. Mira, la gente que viaje, por ejemplo, para Big Bear, tengan mucho cuidado ahorita, la gente que vaya a manejar para allá. La subida que está yendo para Bakersfield, por el 5, tengan cuidado también ahí. No sé si está abierto o está cerrada todavía porque ahí regularmente siempre cae nieve. Amigos, hay mucho frío y están diciendo, están alertando a las autoridades que tengan muchísima, muchísima precaución. La gente también que viene de Pan, de Lancaster, todas estas ciudades tengan precaución. Todavía hay probabilidades de lluvia. Sí, sí hay alerta invernal. Y mira, miles de vuelos han sido cancelados, Panchote. También muchos niños no fueron a la escuela el día de hoy y se extiende hasta mañana también esta alerta invernal extrema. Y por favor, las mascotas, métanlas porque a veces no están acostumbrados a este frío. Sí, te vamos a mantener dentro de la cabina, mi querido hombre. Por eso no salimos. Hay posibilidades de lluvia el día de hoy. Posiblemente llumen algunas partes de Los Ángeles, aquí del estado de California. Mañana, mañana, por lo menos acá en Los Ángeles, hay un 100% de posibilidades. Aparte del frío. Ustedes más, díganos, pídanos y les mandamos el champurrado. Mira, si sufres de frío, Panchote, es porque quieres. Aquí estoy yo para abrazarte, gordo. Ay, bebé. Ven, 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 chiquito. Tira, te bonito. No, gracias, yo no como carne de puerco, mi querido Morris. Ándale, gordo. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. ¿A qué lugar del mundo podrías ir hasta mil veces sin cansarte? Anda. Bueno, este tipo, este señor que se llama Jeff Reitz. Jeff Reitz. Me imagino que es de aquí, del estado de California. Visitó el parque temático de Disneyland en la ciudad de Anaheim durante 2,995 días consecutivos. ¿Cuánto? 2,995 días consecutivos y este señor ahorita recibió el certificado Guinness de World Records. Anda, un traumado de Disney. Ahora, yo estaba haciendo las matemáticas. Dije, es muy posible que el señor tenga su pase. Membresía. Su pase, lo que le llaman el season pass. Dije yo, ok, si no se compró el season pass, más o menos como cuánto habrá invertido este señor Jeff. A ver, vamos a ver el matemático del programa que nos saque la respuesta. Ponle, ponle, ponle la entrada 120. Ajá. Posiblemente esté un poquito más. Ya tengo mucho que no voy a Disney. Mira, si fue 2,995 veces consecutivamente, el señor se gastó solamente en las entradas. Ajá. Falta el estacionamiento más la comida ahí dentro. Ajá. 359,400 dólares. Fíjate que andaba bien preocupado por ese dato, güey. Pero, óyeme, ¿quién tiene 359,000 dólares para gastarlos ahí, ir consecutivamente a este parque? Pues que hay unas personas que le encanta ir a Disney, que les encanta ir a los parques. De hecho, también hay gente que le encanta, por ejemplo, ir, no sé. A mí me gustan los padres, no voy a ir a 2,995 veces consecutivas. A mí me gustan los angelitos de Anaheim, no voy a ir a 2,995 veces. Pero hay gente que sí, que le encanta ir al mismo lugar. Por ejemplo, yo a la taquería, no me sacas de ahí, güey. Yo soy, bueno, por favor. Todas las noches puedo ir a una taquería yo, güey. Y tragas como, bueno, no voy a decir la siguiente palabra. Pero, oye, soy aficionado a las chivas. Yo lo sé. Las chivas en el lado tu vieja no te deja, güey. No, no, claro que, por supuesto que me deja. Y no tiene los pantalones, pero si no hay, te la llevarías de seguro. Chicos, a lo mejor. No iría 2,995 veces a las chivas. A lo mejor le tocó un discount. ¿Eh? ¿Un discount? Un discount. O sea, un discount, güey. Simplemente que le tocó un discount. Por ejemplo, a ti, Zayda, que es nuestra productora, se las presentamos aquí rápidamente. ¿A dónde irías? ¿A dónde te gustaría ir? Honestamente, Miami. Tú me dices Miami, ahí estoy. No importa el día, el mes, el año, yo voy. O sea, ¿te gustaría vivir en Miami, chica? La verdad que sí, chico. ¿Y tú dónde irías? Yo, la verdad, o sea. Sin cansarte. Mira, por ejemplo, a la taquería ya te dije. También con las chinitas. Soy feliz con las chinitas. Todos los días podría ir con las chinitas. Mira, no, después de cierto tiempo, y también con el tema de Miami, después de, vas de vacaciones. Cinco días. Después del tercer día ya estás enfadado. Ya dices, no, ya quiero regresar a mi vida normal. Porque ya vas a hacer lo mismo todos los días. Entonces, después del tercer día ya es lo mismo. Yo creo que este señor, Jeff Reitz, que fue 2,995 veces, tiene algún problema este señor. No, fíjate que no hay mucha gente que le gustan, pues, ir a diferentes lugares. Por ejemplo, tú, al Grullo, Jalisco. ¿No te gustaría ir todos los días a vivir ahí? No, a mí de mi hermana. Yo soy de Miraplanes, Jalisco. En Grullo vi mi hermana. ¿Mira qué? Sí, Miraplanes, se llama. ¿Dónde queda eso? Allá en el estado de Jalisco. Es un rancho allá en el estado de Jalisco. Nada más tú y tu familia lo conocen, güey. Amigos, sí, amigos, si nos pueden marcar aquí en cabina, al 1-844-370-4839, ¿a qué lugar del mundo irías? No 2,995 veces, mil veces sin cansarte y sin aburrirte. Pero ustedes tienen hijos, entonces, ¿dónde quieren ir ellos? De niña yo quería siempre el Peter Paper Pizza o el Chuck E. Cheese. ¿Cuántas veces llevan a los niños a esos lugares? Pero después de cierto tiempo te aburres. Ándale. No es para los niños, no es para ti. ¿A dónde irías? Yo iría, yo podría ir todos los días a la Victoria's Secret. Güey, a ver las chaves ahí. Pero nada te queda ahí, no es para ti. Por favor. Me gusta ver a las morras ahí. Claro, él te ha comprado ropa interior de mujer. Es más, podría. Él usa ropa interior de mujer. Por favor, Morris, no me hagas hablar. No me hagas hablar. A ver, amigos, habrá alguien. Yo no creo que vaya a haber alguna persona que haga algo así tan descabellado. Yo no creo que haya una sola persona. Pero voy a dar el número telefónico. ¿Otra vez? Es el 1-844. Ya lo diste como tres veces, güey. No me acordaba. Déjame dar el número. Es el 1-844-370-4839. ¿A dónde irías? Mil veces sin cansarte y sin aburrirte, excepto tu casa y el trabajo, porque es obligación. Claro. Ahí está. ¿Ya? Sí, vamos a contestar. No hay ni una sola llamada telefónica. Vamos a contestar las llamadas entonces. No hay ni una sola llamada telefónica. Acabo de comprobar el casito este. ¿El casito? El caso este. Nadie marcó. Igual le contestamos a las líneas. Por si hay alguien. Por si hay alguien. ¿Por qué no das el número una vez más? ¿Otra vez? ¿Sabes qué? Hay una llamada telefónica. Yo creo que va a apoyarme. Ahí vas. Hay varias llamadas telefónicas. Hay varias llamadas telefónicas. Ahí va. Las contestamos, las contestamos. Good Vibes Only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. El Freeway Show. El Panchote y Morris te llevarán en un viaje lleno de risas, música y locura. Así que no te asustes si escuchas algo que suene a... Monos tocando la trompeta. Se acaba de sintonizar el Freeway Show. Te estamos platicando de un tipo que ha ido 2,995 veces a Disney. Y tiene el récord Guinness. Y la pregunta era la siguiente. ¿A dónde irías por lo menos mil veces sin aburrirte, sin cansarte? Yo tengo el récord Guinness en ir a los Table Dance de Tijuana. Por favor. El número uno soy yo. Ahí tengo, de hecho, membresía. Vergüenza te debería de dar tú andar viendo esos lugares. Mira, tenemos a Yasmín con nosotros. Yasmín, ¿tú a qué lugar irías sin cansarte? Definitivamente al mall, a las tiendas. ¡Oh, no más! A las tiendas. Es una de las mías. ¿Qué tal? Ahora, te apoyo, te apoyo, pero digo, ¿podrías costearte tú financieramente mil veces ir a la mall o no más para andar caminando ahí? Yo creo que nada más para andar caminando ahí. Uh, te voy a presentar a mi señora esposa. Le encanta ir al mall. Es su lugar favorito también. Pero nunca le compras nada, güey. No, que se viene de ver ahí. La única amiga. Tenemos a Brandon con nosotros. Oye, Brandon, ¿tú a dónde irías hasta mil veces sin aburrirte? A ver, échale, Brandon. A ver. Yo no, pero mi mamá siempre quería ir a Cancún. A Cancún. Ay, está hermoso Cancún. Yo tuve la oportunidad de ir y yo fui cinco días. Después del tercer día yo ya quería regresarme. No, no manches, güey. Es que es lo mismo. En la playa vas, comes, te hartas de comida. Brandon, ¿a poco tú no te quedarías ahí en Cancún a vivir? Yo no, me fastidio. Ya ves. Vaya, un hombre normal. Ahí está, tu mamá es la única desubicada. Yo creo ahí en la familia, me creó Brandon. A mí, yo podría vivir en Cancún si quieres toda la vida, güey. Es un paraíso. Es hermoso. Mira, tenemos aquí a María con nosotros. María, ¿tú a dónde irías sin aburrirte? A ver, María, dinos. No, yo iría a los casinos todos los días. Ay, que me abuela. Oye, María, yo quiero preguntarte, María, ¿no será que tienes adicción al juego? No. Ah, pues yo creo que sí. Ay, a ver. Cuando no voy a ir, cuando no voy a los casinos, todos los días voy a las gasolineras. Y son tres a cuatro veces al día, pero voy. Pero lo bueno es que no es adicta. Dios mío, qué barbaridad. O sea, ¿cómo cuánto gastas más o menos tú al mes en juegos? Más o menos, María. Sí, sí, creo como unos cuatro mil dólares. Ay, María, Dios mío, qué barbaridad. Oye, ¿no quieres ser mi sugar mamá, María? Ay, por favor, Morris. ¿Cuántos años tienes? Ay, de cuarenta añitos. Sí, di la verdad, por favor. No, pues yo tengo treinta y ocho. ¿Cómo va a ser tu...? Bueno, no quiere ser, pues así como que, no sé, una cita así, como que un locutor de radio. No, Morris, mejor le presento a mis amigos. Le presento a alguien guapo. Mejor yo me quiero buscar un sugar daddy para que me dé dinero para seguir jugando. Ándale. María, mira, María, yo de verdad que no quiero desalentarte, pero el día que conozcas a Morris, vas a pedirte, vas a querer que te ofrezcamos una disculpa pública. No, no, no. Es cierto, es cierto, María. No, no, va a decir, ¿está feo o cayó de cara este hombre? La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. No, no, no. No solo decimos tonterías al aire. También las decimos en las redes sociales. Encuéntranos en todos lados bajo arroba Freeway Show. Menos en OnlyFans. Haz clic y cierra la ventana. Ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Así es, amigos. Vamos a TecnoWay y este aparatito que ya está salvando un montón de vidas. No manches, ¿cuál, güey? Nueva tecnología la escuchas aquí en el Freeway Show. Como todos los días, somos el único programa que da ese tipo de notas. ¿Te das cuenta? Tecnológicas. Tecnológicas. Y aparte del momento, señor. Súbele a tu radio para que te enteres de la tecnología aquí. TecnoWay. Es una idea desarrollada por estudiantes, fíjate. Anda. Estudiantes de la Universidad Hopkins en colaboración con la OTAN. O sea, de esos güeyes que fueron a estudiar, no como nosotros. Sí, exactamente. Ustedes para comprobar acá, que también aquí se sabe mucho. ¿Qué es la OTAN? ¿Cuándo? Zayda y Morris. ¿Qué es la OTAN? ¿La OTAN? Sí. Pues, una tortillería, ¿no, güey? No sé, lo podrá decir. ¿La OTAN? Bueno, la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una organización del Tratado del Atlántico del Norte, donde están países como Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Francia. Sí, que sabe mucho. Islandia, Italia, Luxemburgo. Por eso lo tenemos aquí. Esa es la OTAN. ¿Qué hayamos en ti, Pancho? Te dice tu sabiduría de veras. O sea, se te quema el cerebro, güey. Te voy a cambiar el nombre. Va a ser profesor a Pancho. No, claro. El profesor. El profe Pancho. El profe. No, 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 bueno. Están desarrollando esta tecnología. Es más o menos como el tamaño de un viper y se la están poniendo a soldados, soldados de la OTAN, de estos países que acabo de mencionar. ¿Qué es un viper? Ah, no es cierto. Un viper. Bueno, es que a mí me platicó Boris. O sea, el de 1915, señor. Yo soy del celular para acá, también acá. O sea, haz de cuenta que es más chiquito que un celular, la mitad. No, me tocó verlos. Mis papás lo usaban. Ah, sí. Ah, menos mal. Entonces, es del tamaño de un viper y ¿qué es lo que hace este aparatito? Este, alcanza a detectar todos los signos vitales de los soldados y cambia de colores dependiendo del estado de salud del soldado cuando es caído o hecho llevado en la guerra. Y aparte tiene un localizador. Entonces, emite una señal hacia el centro donde están controlando pues todos estos aparatitos y ya se dan cuenta y les dan más o menos como una información de cómo está el alrededor también para poder salvar a este soldado. Wow. Dicen que podría el día de mañana llegar también a nosotros. O ponerte ese aparato y que te esté monitoreando tus signos vitales y todo el rollo. Exactamente. Y podrías mandar tu estado de salud a algún centro médico cercano para que el día de mañana, si te enfermas o algo, se den cuenta la condición en la que estás. ¡Qué chido, güey! Entonces, está bonito, ¿no? Fíjate que yo siempre quise ser inventor. A ver, Boris. ¿Qué vas a inventar? Sí, la neta yo ya tengo un invento chido que va a salvar la vida de muchas personas, güey. A ver, tú ya tienes un invento chido. Sí, un aparatito que va a detectar a las tóxicas, güey. Cuando se te hace una tóxica... ¿Y funciona para los tóxicos también? No, los hombres no somos tóxicos. No sé de qué hablas. Ya quisieran. Mira, yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo, amigos. Yo, de verdad, no sé qué es lo que está pasando en el mundo. Ya se va a acabar, güey. Lluvia de peces, amigos. ¿Lluvia de peces? ¿Lluvia de peces? A ver, barajámela más despacio, güey, porque no entiendo. Está totalmente sorprendido un pueblo australiano. Algunos de los peces que cayeron en esta lluvia de peces estaban vivos todavía. Pues eran peces, güey. Sí, pero estaban vivos todavía. Porque no eran pescados, eran peces. Eran peces, exactamente. O sea, vivos. Mira, yo no sé. A lo mejor pueden bloquear el video. Lo voy a subir a Panchote Mercado en Instagram, el video. Panchote Mercado en Instagram. ¿Lo quieres? Súbelo. Y yo también lo voy a subir. En arroba morris de alba, a lo mejor estaban buscando a Nemo, güey. Antes de que... Güey, pues es que todo puede suceder en esta vida, güey. ¿No viste la película? Tú estás rompiendo recordguines de tonterías el día de hoy aquí en el programa. Pero bueno. Ok. Antes de que lo bloqueen, lo vamos a subir. Ok, lo subimos. Ya lo dijiste una vez. ¿Cuántas veces más vas a decirlo, güey? No solamente estas veces, sí. Entonces, amigos, hubo una lluvia de peces, esto, en un pueblito que se llama La Jamanu en Australia. ¿Cómo se llamaba? Tú quieres La Jamanu. Oh. En territorio australiano, en el norte de Australia. ¿No conoces ahí, güey? Tú que has viajado mucho en el mundo. ¿Para dónde queda eso? Está muy fácil, güey. ¿Nunca has ido? No, no, nunca he ido por allá. Mira, agarras aquí y derecho, güey. Y luego en el semáforo. Derecho. Te das vuelta ahí en la main. Ajá. Y luego te vas por el freeway 5, güey. Ajá. Todo derecho. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho, derecho. Ya que llegues a San Fernando ahí, hay una vueltita para la derecha y la otra para la izquierda, güey. Sí. No le das para la derecha, dale para la izquierda. Dale para la izquierda. Y te sales ahí en la San Fernando. Ajá, claro. Te bajas y luego ahí, y luego, luego, güey. ¿Yo qué voy a saber, güey? ¿Dónde está esa madre? Ay, no. Ajá, ajá, ajá. Bueno, pues no se sabe, no se sabe, se cree que fue una tromba. Una tromba. ¿Qué va a salir en el video? Se cree que fue una tromba. Como un remolino de agua. Pero una lluvia de pescados. Expertos en ese tema todavía no saben explicarse qué es lo que sucedió. Uh, fíjate, para haber ido, para ir, no haber hecho un ceviche allá, un cevichazo, güey. Llegamos ahí, agarramos de volada y mira. Los peces. ¿Eh? Los hubieras agarrado en su momento cuando cayó, cuando cayeron y un cevichito te hubieras hecho ahí. ¿Sabes cuál es el pescado que usa corbata, loco? ¿Cuál es el pescado que usa corbata? No sé, cuál. El pescuezón. Ya, ya, ya. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... Así es, amigos. Parece que es más común de lo que nos imaginamos. Te amo, pero no quiero dormir contigo, no quiero que estés en la misma cama. Es una tendencia mundial ya de las parejas, Panchote. Y triste, es triste, la verdad. Pero, ¿cómo? Por favor. En mi caso, en mi caso, mi esposa me dice, me saliste muy sexoso tú. Ay, cálmate, el tigre. El tigre de Santa Julia. Ay, el único tigre que tienes es de la cobija de allí en la cama. No, 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 claro. Yo le dije, mi amor, usted, más o menos, ¿qué calificación me das? Chocala, manis. La tigre de Santa Julia. Yo le pregunté a la china, yo le pregunté a la china y le dije, mi amor, así en serio. En serio, mi vida. ¿Qué calificación me das? Me dijo, un 10. Un 10. Aquí, le dije, no, ahí en Estados Unidos, un A+. Ay, cállate, güey. Sí, me dijo. Ay, yo que gano con venir a echar mentiras aquí al programa. Y los frasquitos de Viagra que traes ahí, ¿qué, güey? A ti que te interesa cómo le hago, pero yo cumplo. ¿Eh? Yo cumplo. Bueno, amigos, mira, dicen, dicen que entre las parejas, una de cada cinco parejas duerme en habitaciones distintas. Yo tenía unos tíos así, fíjense. Sí. Mis tíos, a mí me contaron, tu tía y yo dormimos en camas separadas, pero nos vamos a visitar. Ah, ok. ¿Y por qué dormían en camas separadas? Porque mi tía le gustaba dormirse temprano y que no hubiera ruido en el cuarto. Y mi tío le encantaba ver la tele de noche. Sí. Entonces decidieron separar las camas y en un punto de su relación. ¿Y de día no miraba televisión? No, no le, o sea, no le gustaba ver la tele de noche, güey. O sea, ¿qué pregunta tan estúpida haces tú, de veras? Es que tu tío le gustaba mirar tele de noche y de día no miraba tele. También, güey, pero de noche más. Le gustaba ver sus películas en la noche, desvelarse, güey. Era una pregunta nada más. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Esas preguntas bien estúpidas. Te solturas. ¿Te fijas, Aida, lo que tengo que aguantar aquí en este show? No, pero ¿sabes qué? Es normal porque, mira, mis papás, duermen juntos, pero a veces mi mamá dice, ¿sabes qué? Roncas mucho, me voy al otro cuarto. Y sí, digo, es normal a veces. Que se aguante tu mamá. No. Por eso se casó con un hombre que ronca así, un oso. ¿Cómo se llama tu papá? Enrique. Señor Enrique, le manda un abrazo. A ver. Yo creo que sí está escuchando, ¿eh? Hombres, parejas. Yo no creo que vaya a haber tantos. Es más, no sé si ahí va a haber llamadas telefónicas. Uy, vas a ver. Hay gente que duerme en habitaciones separadas. ¿Por qué duermes en habitaciones separadas o en camas separadas? Sí, lo mejor es nacha con nacha, güey. Una de cada cinco de las parejas actuales duermen en habitaciones distintas. ¿Pero por qué? ¿Por salud? ¿Por qué ronca demasiado tu pareja? ¿O por qué? Debe haber otras razones. ¿O por qué les gusta tener su espacio? ¿O nada más? ¿Por eso? ¿Teléfono? ¿Talí hay gente así? Teléfono. Es el 1-844-370-4839. Zadia. El día que te casas tú. ¿Zadia? Zayda, perdón. Zayda. Ya me está cambiando el nombre. De repente como que tiene lagunas mentales y se nos pierde. Morris, me estás interrumpiendo. A ver, a ver. El día que tú te cases, ¿vas a dormir en habitaciones separadas o no? No, al menos que ronque así como mi padre. O mi abuela, perdón. Porque si vas a pensar que en habitaciones separadas mejor ni te cases. No. Así que a quién hay en su casa. Yo sí me quiero casar. Lo mejor es así de cucharita. Así que me agarren y me... Sí, sí. O de tamalito. De tamalito. Yo duermo en habitación separada por esto. Mira, hay dos llamadas telefónicas. Uh, ahorita vamos a contestar. Al Pancho le encanta dormir de tamalito. Las contestamos. Un día abrazadito. ¿Y cómo es de tamalito? Ahorita te lo explico. No, venga, no, venga. Ahorita te lo explico. Venga, regresamos. Regresamos. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show Cuarotro. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God! Yo estaba diciendo mis intimidades. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Muy sexoso tú. Cuatro veces no puedo. Y le digo, mira, el que tanto lo presume... Y le digo, disculpa, vamos por la quinta. Eso lo carece. Vamos por la quinta. Ay, sí. Un día te voy a invitar a mi casa, mi querido Morse. ¡Pobre China! Te voy a invitar ahí a mi casa. Mira, vamos aquí con Renata. Renata, ¿tú duermes en una habitación diferente? ¿Por qué? A ver, Renata, dinos. Sí, sí. Yo duermo en una habitación separada de mi esposo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque ronca por todos lados. ¿Qué es? Por todos lados. Ronca por todos lados. ¿Y qué más? Ajá. Y le mueve los pies. ¡Ah! Igual que tú, Morse. Te tienes que aguantar, Renata. Tienes que aguantarte. Si ya te casaste, ya te... Eso es amor, aguantar. Pero no se apuntó para eso. No se apuntó para eso. No, no, no estoy casada. No me junté. Sí. Morse, ¿qué es bueno para el...? ¿A ti qué te huele un poco ahí las pezuñas? ¿Las patas? Sí. ¿Qué te pusiste? ¿Vinagre? Vinagre, vinagre de manzana, güey. Ojalá que sea. De hacerte un pedicure. Dios mío. ¡Ándale! Mira, tenemos a Marisela con nosotros. Marisela, ¿tú duermes en habitación diferente con tu esposo? La mayor parte del tiempo, sí. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¿Por qué, Marisela? Pues son varias cosas. La primera es porque la que ronca soy yo. ¡Oh! Mira, un día tú y yo nos dormimos juntos y vamos a tener concierto. Oye, ¿y roncas también por todas partes, Marisela? No, eso no me lo ha dicho a él. ¿Qué te interesa? No, es que ronco fuerte. Ajá. Oye, ¿y tú tienes tu cuarto? Y la otra, pues el trabajo. Sí, tenemos, de hecho, son tres recámaras. La del niño y una extra para la visita que últimamente se ha convertido en su recámara de él. Pero, a ver, tú dijiste que varias razones. Una es porque roncas. ¿Y la otra? Pues es que el trabajo, a veces venimos tan cansados que lo que necesitamos es nuestro espacio. Ah. Oye, pero si se echan ahí su visitadilla ahí a medianoche. Sí, claro. Por eso es social. Claro. Sí, estamos separados la mayor parte del tiempo. Él en su cuarto, yo en el mío, pero las visitas sí son continuas. ¿Qué le llegas así a medianoche, así tocándole? Hola. Bebé. ¿Chiquito estás? ¿Disponible? ¿Cómo ahí en la casa todos los días? El amor. Todos los días ahí en la casa, todos los días. Ah, cálmate, güey. Tenemos a Rosy con nosotros. El galán, el galán. Cálmate, gatito. Rosy, también tú duermes en habitación diferente, ¿por qué? Sí, yo duermo en habitación diferente porque mi marido todos los días llega ebrio. Ah, llega borracho. No, no, no. No, eso sí no. Fíjate, pues, mira, yo lo siento por ti porque dice que la gente borracha al final ya no puede cumplir, ¿verdad? No, la verdad que no. No, pues ya no. Imagínate con tanto alcohol ahí, ¿cómo pasa? Eso que apenas tiene 40 años. Ay, no. Que le eches una cueta de agua fría. Así como Pancho que se tiene que hoy comprar su Viagra y tiene que... Ay, sí quisiera. Le tiene que echar porras. Yo quiero algo para bajar. A mí me dijo la china que tenías que aplaudirle, güey. Ay, no, no necesito eso. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Bueno, pues, amigos, ya en minutos, en minutos, premio, lo nuestro en las pantallas de Univision. De Univision. Váyase preparando, amigos, llévese las palomitas, prepárese para un gran concierto. La cenita ahí en casa. Claro, unos chicken wings también, hay unas alitas ahí. A mí me encanta ver la alfombra magenta. Yo no sé por qué le pusieron así, pero se oye chido. Fíjate que no es magenta el día de hoy. Creo que se dan de diferentes colores. Es magenta. Es que agarran una toma de aquí, otra de allá, otra de más para allá. Pero mira, a mí me gusta criticar ahí las garras que traen algunos que de repente parecen extraterrestres. Claro. Y luego la pregunta básica, la pregunta básica en lo que es la alfombra de premio, la nuestra en Univision es, ¿cuál es tu diseñador favorito? Yo ahí me quedaría muro, mudo. ¿Te quedarías muro? No, mudo, 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 yo me equivoqué. Yo les diría, yo me... Mi tendencia en la moda. Mi tendencia en la moda son los callejones de Los Ángeles y el Swat Meat. Sí, claro. Yo voy todos los fines de semana ahí y me compro mi ropa. Claro. Yo voy al tiangui, yo voy al tiangui. Oye, pero qué necesidad de estarte vistiendo así, pero súper bien y cosas tan raras. No, pero se va a poner chido. Está Grupo Firme, ya los vimos que los muchachones andan, pero con todo el día de hoy. Oye, otra de las atracciones que tiene lo que es la alfombra de Premio Lo Nuestro es de que ahora están desfilando y están mostrando su joyería. Sí, cómo no. ¿Viste? Bueno, van a mirar las joyerías de muchos de los artistas de Grupo Firme. Oye, ¿miraste lo que hizo Gloria Trevi? Oye, y luego hay una bigotona ahí que va a pasar en la alfombra que... Amigos, lo que hizo Gloria Trevi. Oye, y también el bueno, la mala y el feo están haciendo takeover de Univision. Póngale ahí, arroba Univision en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Están haciendo un takeover de todo lo que no se está viendo en la pantalla. Ahí lo puedes ver en las historias. Yo les pido, por favor, no vayan a la página de univision.com y miren lo que hizo Gloria Trevi. ¡Ay, Dios! ¿Qué hizo, güey? ¡Uy, cuando la salen entrevistando! ¡Ay, Dios! Pareces tu vieja chismosa, neta. No lo puedo creer. Doña Pancha ahora. O sea, se le metió el espíritu de Doña Pancha. Mejor vayan. Mejor vayan y los miran. Bueno, y al ratito ya le prendes ahí. Cuando se acabe el Freeway Shot, vete directamente a Premio Loneso. Para que mires este desfile de estrellas. Mi querido Morris, este... Ya, vámonos, vámonos. ¿Ya? Sí, 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 vámonos. Ok, vámonos. Vámonos, Morris. Vámonos. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.